Tras saber todo sobre los pedales de montaña, que aquí podéis ver cuando finalice este vídeo, llega el momento de contaros todo sobre los pedales de carretera. ¡Bienvenidos! ¡Ah! Y si sois usuarios de Gravel, lo ideal es usar calzado de montaña, normalmente usando pedales XC. ¡Empezamos! La transferencia de potencia de nuestras piernas a la bici es muy importante, y para ello, los pedales juegan un papel fundamental como punto de contacto junto con el sillín y el manillar. Factores como la rigidez, el sistema de anclaje, la altura y tamaño, la comodidad y la seguridad son muy importantes para elegir el adecuado. Para carretera tendremos dos opciones, los pedales de plataforma con rastral o calapié, prácticamente en desuso, que nos permite usar la bici con cualquier calzado convencional o deportivo, pero con un rendimiento muy mejorable. Y los pedales automáticos, que son máximamente usados en la actualidad y con los que conseguiremos un pedaleo más redondo y eficaz, mejorando el ritmo y nuestro rendimiento. Empezamos por Shimano y su más que conocido sistema SPD. Aunque se llame igual que en montaña, cuidado, como veis, no tienen nada que ver, no son compatibles. Están construidos con ejes metálicos y las plataformas con resinas en sus gamas medias, y fibra de carbono en las gamas altas, consiguiendo reducir la altura y el peso, y aumentar rigidez, muy importante para transferir toda la potencia. Como veis, son construcciones más anchas que en montaña, consiguiendo un mayor apoyo del pie y más rigidez. Permiten ajustar la fuerza de liberación del pedal y cuentan con tres escalas diferentes que varían la movilidad y el ángulo de liberación lateral. Las amarillas, con 6 grados de movimiento a cada lado y las más utilizadas. Las rojas, que no tienen margen de movimiento, y las azules, intermedias, que permiten dos grados de movimiento a cada lado, pero solo desde el talón. Por supuesto, se le puede hacer mantenimiento para que vayan siempre como el primer día. Pero los más extendidos en carretera son los pedales Luke, que es la marca que los popularizó en la década de los 80, tras un primer intento de Cinelli en los 70. Tienen un diseño muy similar a los de Shimano y están construidos igualmente con eje metálico y plataformas de resina o fibra de carbono según los acabados. Y también nos permiten variar la resistencia para desencalar el pie y diferentes ángulos de oscilación para mejorar la comodidad con tres escalas diferentes. Un detalle interesante, que también encontramos en Shimano, son estos refuerzos metálicos en el apoyo para alargar su duración y evitar el desgaste. Tienen un peso muy bien distribuido, lo que nos ayudará a un mejor enganche. Los pedales Speedplay son la alternativa más diferenciada de los dos grandes, con un sistema peculiar en el que la parte más importante del sistema va en las zapatillas y permite anclar por las dos caras. Su principal ventaja, muy apreciada para ciclistas con problemas de rodillas, es que permiten la oscilación de la libertad angular sin necesidad de cambiar la cala de 0 a 15 grados y un mayor desplazamiento lateral con opciones de ejes bajo pedido. Como veis, es un pedal similar a los de montaña, y la conversión real a carretera lo hace con esta cala, que se compone de dos partes para abarcar toda la zona de acción de la zapatilla. Aunque la cala es un poco más pesada, la pareja tope de gama de Speedplay pesa tan solo 130 gramos y, además, por ser de los más reducidos en tamaño, nos aproxima más al eje del pedal y aumentamos así las prestaciones de transferencia de energía. Tienen un bajo mantenimiento y, por supuesto, los podéis encontrar en nuestras tiendas Mamut. Como en montaña, hay marcas como Time, que ofrecen su propio sistema alternativo, y numerosas marcas que nos ofrecen pedales compatibles con las dos grandes marcas, Luke y Shimano, como HT, Etting o Exustat, que con un precio muy contenido, nos ofrece un pedal compatible con calas Luke Keo, con rodamientos sellados, cuerpos de plástico, tensión regulable y un peso por pareja inferior a 260 gramos. No dejéis de echarles un ojo en nuestra web. Y para terminar, en el mundo de la carretera, cobran cada vez más importancia los pedales con sistemas de medición de potencia, como los de Garmin o Favero, que podéis descubrir en este vídeo. Esperamos que os haya resultado interesante y que os ayude a elegir el pedal que mejor se adapte a vosotros. Y nos despedimos, como es habitual, con un chiste. ¡Hola buenas! ¿Cuánto vale el autobús? ¡Un euro! ¡Pues ahora que se baje todo el mundo que me lo quedo! Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo!